Ni un amigo nuevo, ni una haría Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Todo no dispara, la vacía Viví, viví, Dolce Vita Me mando esta duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Viví, viví, Dolce Vita Me mando esta duro, dinamita De leche con azúcar Te que, te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una haría